Cuánto te pido, cuánto te ruego Que no me dejes, que no me olvides Cuánto te pido, cuánto te ruego Que no me dejes, que no me olvides Qué grave culpa he cometido Que tu perdón no lo he conseguido Qué grave culpa he cometido Que tu perdón no lo he conseguido Sin darme cuenta te he ofendido Y tu abandono es mi castigo Sin darme cuenta te he ofendido Y tu abandono es mi castigo Quererte siempre, amarte tanto Es el pecado que he cometido Quererte siempre, amarte tanto Es el pecado que he cometido Cuánto te pido, cuánto te ruego Que no me dejes, que no me olvides Cuánto te pido, cuánto te ruego Que no me dejes, que no me olvides Qué grave culpa he cometido Que tu perdón no lo he conseguido Qué grave culpa he cometido Que tu perdón no lo he conseguido Para dejarme no hay razón Tienes enfermo tu corazón Para dejarme no hay razón Estás celoso tu corazón Para dejarme no hay razón Tienes enfermo tu corazón Para dejarme no hay razón Estás celoso tu corazón Para dejarme no hay razón Tienes enfermo tu corazón Para dejarme no hay razón Estás celoso tu corazón Para dejarme no hay razón Estás celoso tu corazón Para dejarme no hay razón Tienes enfermo tu corazón Para dejarme no hay razón Estás celoso tu corazón Estás celoso tu corazón Estás celoso tu corazón Para dejarme no hay razón Tienes enfermo tu corazón Para dejarme no hay razón Para dejarme no hay razón Estás celoso tu corazón